que no se te pase. El ejecutivo de Burisma, que supuestamente pagó a Biden, tiene grabaciones de audio de conversaciones con el presidente Biden y su hijo Hunter Biden. Supuestamente un ejecutivo de alto nivel de Burisma le pagó a Biden cinco millones como parte de un esquema de soborno. La fuente del FBI que informó sobre el presunto papel del presidente Biden en un plan de soborno dijo que un empresario ucraniano afirmó tener como seguro 15 grabaciones de audio del primer hijo Hunter Biden y dos del presidente Biden. Chuck Grassley se refiere al asunto. Forma parte del comité de supervisión del Congreso de los Estados Unidos. Más evidencia. The 1023 produced to the House committee's redacted reference that the foreign national who allegedly bribed Joe and Hunter Biden allegedly has audio recordings of his conversation with them. 17 such recordings. According to the 1023, the foreign national possesses 15 audio recordings of phone calls between him and Hunter Biden. According to the 1023, the foreign national possesses two audio recordings of phone calls between him and then Vice President Joe Biden. These recordings, were allegedly kept as a sort of insurance policy for the foreign national in case that he got into a tight spot. Que no se te pase. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, está siendo cuestionada por violar una ley destinada a evitar que los empleados públicos influyan en las elecciones en sus últimos días. Para ello, se han citado los comentarios hechos por Jean-Pierre pocos días antes de las elecciones intermedias de 2022, donde dijo que los republicanos mega maga representan una amenaza para la democracia. NBC News obtuvo una carta de resolución emitida por la oficina del asesor principal que determinó que su mala elección de palabras era un efecto en el intento de influir en las elecciones intermedias utilizando recursos públicos. que no se te pase. En Italia, la muerte de Silvio Berlusconi ha abierto un nuevo capítulo. ¿Qué va a pasar ahora con su herencia política y empresarial? ¿Qué va a suceder? Más evidencia. La muerte de Berlusconi abre la cuestión de su sucesión. Política, empresarial y siempre familiar. En política, el magnate deja vivo y en el gobierno a su partido, Forza Italia. Antonio Tajani, ministro de Exteriores, era su hombre. Berlusconiano de primera hora, Tajani tiene perfil propio en el ejecutivo de Meloni, que no esconde su ambición de aglutinar a toda la derecha italiana absorbiendo a Forza Italia. Pero para eso tendrá que negociar con la primogénita del clan. Alejada de los medios, Marina Berlusconi es la presidenta de Fininvest, nave nodriza del grupo empresarial de la familia. A él pertenece la editorial Mondadori. Una de cada cuatro novelas, ensayos o poemarios que leen los italianos lo publican los Berlusconi y la mayoría de los libros de texto con los que estudia la juventud italiana. Pero la influencia de Berlusconi ha sido y es sobre todo televisiva. Más de 50 millones de italianos ven la tele cada día y uno de cada tres sintoniza con los canales de Mediaset. En España, el grupo es propietario de Telecinco y Cuatro. También produce y distribuye cine a través de Medusa. La gran belleza es suya. En esta parte mediática, manda Pierre Silvio, hermano de Marina, igualmente discreto y también hijo de la primera esposa de Berlusconi. Los otros tres, Bárbara, Eleonora y Luigi, son hijos de la segunda, Verónica Lario. Tienen menos acciones en el grupo y aparentemente menos ambiciones. Adiós papá, decía Luminoso de la sede de Mediaset en Milán, cuna del emporio de Berlusconi que por ahora seguirán manos de la familia. Y ahora, la historia de la muerta viva. Esta mujer despertó de la muerte en medio de su velorio. El trámite fue fácil. Ella le cayó a golpes a su propio sarcófago. Estamos en Ecuador. Es el velatorio de una mujer de 76 años llamada Bella Montoya Tapia. Pero, sorpresa, no está muerta, sino viva. Los sanitarios certificaron su muerte por un paro cardiorrespiratorio. El ataúd empezó a temblar para desconcierto de los asistentes y al abrir la caja se encontraron con que el corazón de Bella no había dejado de latir. Los servicios sanitarios la trasladaron de nuevo al hospital, donde fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. La ministra de Salud del país ha confirmado que se ha abierto una comisión de investigación del caso para averiguar qué fue lo que ocurrió. Hay dos malas noticias. Primera, ¿quién pagará ahora el velorio si no estaba muerta? Número dos, fue devuelta al mismo hospital donde ya la habían matado una vez. No se mueran para que vean cosas. Por cierto, durante la temporada pasada de inscripción al Medicare, muchas más personas se unieron a Cano buscando la vida. Llamaron al 786-270-0569 para que el camino hacia la salud total sea lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque en Cano...